hola qué tal chicas chicos bueno como habéis visto en el título del vídeo hoy os vengo a traer un haul no sé cuántos clips va a tener o va a dejar de tener este este vídeo porque ya sabéis que yo voy poniendo clips y cositas según vaya comprando vale así que pues en la marca del tiempo veréis si es muy largo es muy corto hola qué tal chicas chicos bueno como habéis visto en el título del vídeo hoy os vengo a traer un haul van a ser de varias cositas va a ser de cositas que me han enviado me han enviado una cosita es la primera vez por la primera vez de una empresa que no conozco vale que me ha enviado un regalito evidentemente no me han pagado nada simplemente me han hecho llegar este producto para probarlo y adivinar que me han dado un código de descuento por si os interesa alguna probar o cualquier cosa pues que os pueda salir más económico así que nada os voy a enseñar qué es bueno me llegó este paquetito por aquí bueno vamos a tapar todos los los datos pero está como abierto por aquí así que no sé qué no sé qué voy a ver este todo la verdad es que me hizo muy ilusión me llamaron y me dijeron que me harían llegar 5 que yo elija vale son lentes de contacto y tengo aquí 4 tengo 4 vale no hay nada más así que me pondré en contacto con ellos para decirle que me han llegado 4 pero me han llegado los 5 vale son estos de aquí y vos voy a ir enseñando por aquí los los que son son este de aquí que es el raibur candy el jai este de aquí que es el pero y este de aquí que es el kiwi vale no sé hasta qué punto a mí se me verán vale porque yo tengo los ojos claritos así que voy a ponerme unas y esas muestro bueno me llora un poquito el ojo vale me he puesto una sí y una no y la verdad es que este color a mí personalmente no se me ve casi es el rainbow y es que es muy parecido a mi color así que este no se me ve así que voy a probarme la siguiente y no se me da a mí la sensación o soy yo que se me van a notar bastante poco las que yo he elegido creo que la que mejor se va a notar es el kiwi mira esta es así a ver si ésta se me nota esta sí que se me nota por lo menos mirar la diferencia entre este ojo y este esta sí que se nota lo que es el círculo de fuera vale que es más oscuro bastante más oscuro que el mío está guay esas eran las shayne estas de aquí son las perd estas sí y bueno es que en la cámara no sé si se va a llegar a ver estas se ven más amarillitas o sea el color es más amarillito que mi ojo real vale y yo sí que me lo noto pero no sé en cámara si se va a llegar a apreciar pero porque ya os digo que es como un degradado se ven súper súper naturales tal vez si una persona tiene el ojo muy oscuro se va a ver mucho más vale pero yo sí que me lo noto que está más amarillo que el mío el mío es más verdoso y este es más amarillo así que nada este sería él y por último tenemos las kiwi que perdón las kiwi y son así a ver es que estas a lo mejor sí que se me van a notar y estas sí porque el color es más en todo el el iris vale mirar a ver si lo podéis ver veis bueno esta sería la última que tengo yo y eso lo que me veo es que se ve enorme la bola del ojo o sea la bola del ojo no los el color vale disculpad que esté llorándome el ojo ahora mismo pero mirar eso la verdad es que como mínimo interesante vale creo que me pedí unas de otro no recuerdo bien pero os lo voy a dejar linkeado abajo es que se ve enorme como los ojos estos de los anime la verdad es que está súper súper guay y ya os digo tienen todo tipo de que saldrá el nombre de lentillas tanto graduadas también tienen graduadas también tienen normales y tienen así más opacas la verdad es que del listado que me dieron a mí para elegir estas son las que más me gustaron las cinco realmente me han enviado cuatro pero bueno están súper súper chulas y estas que ya os digo que hacen un ojo enorme y abajo linkeado el código de descuento que tenéis por si os interesa vale la verdad es que están súper bien ya os digo ahí estas creo que son de 14 días hay de un mes hay de tres meses la verdad es que sólo por bichear lo entrar a la página y cotillear porque está súper bien verdad es que sólo por cotillear la página vale la pena y no son muy caras la verdad y aparte con el descuento pues más todavía así que nada si os interesa ya sabéis aquí lo tenéis y nada a mí me ha gustado la verdad algunas en mis ojos como son claritos se pierde bastante pero yo creo que en ojos oscuros esos destellitos azules que del rey movital se van a ver monísimos así que nada espero que os haya gustado habréis visto que me han mandado unas lentillas lo publique por instagram y también pues seguramente en este vídeo lo tenéis así que me tuve que comprar esto de aquí bueno la cajita amazon vale esto de aquí son cajitas de esto de lentillas súper baratitas valen cuatro euros creo que me costaron y van ocho patrocitos yo tengo cuatro lentillas así que me va a venir genial porque el problema de esas cajitas es que no tienen cierre así que se queda totalmente abierto así que nada si os interesa cualquier cosita de estas la tenéis abajo linkeada y también me cogí por debat de amazon de rato por la por recomendación de ratolina de marta esto de aquí vamos a ver si se enfoca porque he puesto el modo cine ahí ahí está esto es como el semilac pero más líquido vale mirar las uñas disculpa si están un poquito es cacharras vale esto es tres pasadas y top coat vale estos son tres pasadas vale y el top coat pero me ha costado ella decía es este de aquí vale he cogido el pin no sé qué vale este donde pone el nombre no lo pone así light pink lo pone aquí abajo por si os interesa comentaros es más líquido yo lo que he hecho ha sido hacer un par de capas a ver que no me pille a mí la cara vale súper súper finas para que no se desprenda y se quede bien pegadito preparando bien la uña antes ya os contaré qué tal seguramente a lo mejor lo pongo por aquí si ya se me ha despegado alguna y si no pues más adelante os lo diré pero bueno fue por recomendación de ratolina creo que vale no sé si vale ya no veis nueve con algo en amazon así que nada eso ha sido la comprita de este de hoy bueno más compridas más compridas y estas son del líder vamos allá he comprado este pack porque ahora también en sueldas no sé por qué sólo necesitaba un pack porque me gusta siempre tener toallitas por casa y tenía que comprar este parte de cuatro nada pues yo utilizo mucho para limpiar así las cosas del maquillaje parece una tontería pero oye siempre muy bien así que nada he comprado un pack de cuatro sabe súper económico el pack el pack entero creo que salía tres y tres euros y algo 380 o algo así los cuatro paquetitos así que súper súper bien esto de aquí no tengo hace mil años que no compro y es para rellenar un tubito que tengo por aquí que se le ponen y cosas así tener pues para las uñas y demás así que lo he comprado pero que valía 80 y algo 90 céntimos y van 140 unidades lo pone aquí vale para que lo tengáis en cuenta esto de aquí la niña ya se ha cogido el que falta el otro que faltaba era azulito vale creo que valen es para mayores de siete años y creo que valen no sé deciros si uno y algo los dos o una cosa así la verdad es que ella es la segunda o tercera vez recogemos de estos y le van súper bien se cepilla con ellos súper bien así que repetimos cosita que también repetimos es esto de aquí no sé si recordaréis a ver si se enfoca no sé si recordaréis que yo antes utilizaba el de ania en ese moradito va genial pero vale casi cinco euros porque ha ido subiendo 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 de dos euros y a lo que valía ahora vale cinco así que no estoy dispuesta a gastar meses de dinero este vale un eurito y algo y la función la hace súper súper bien desenreda y suaviza muy 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 requete bien así que yo lo sigo comprando porque encima calidad precio está genial más cositas esto de aquí que estaba de oferta no sé si cuando lo veáis vosotros estará vale esto yo lo utilizo para rellenar los botes de para lavarnos las manos estos botes grandes o grandotes así que estaba muy bien el el olorcito muy muy bueno y también súper baratito no llegaría ni a dos euros el bote de litro y pico de litro 200 tiene así que genial y más cositas en las que repito porque me gustó y me va genial es esta gama de aquí como veréis es la copia vale de la del vive creo que es el vive sí creo que sí esa de largos y no sé qué me ha ido súper bien esto me está yendo súper bien para todo lo que es las puntas así que genial también un euro y algo cada uno siendo que cuando compras los otros vale tres euros y pico cuatro euros y pico cada bote por individual así que lo siento mucho pero sigo comprando estoy ahora de amazon vamos a abrirlo está pendiente que me llegue otro paquetito pero no ha llegado así que vamos a abrir este y es un paquete que como os digo este estas compras son compras repetidas vale de básicos que tengo yo en casa y es esto de aquí un repelente de piojos este me va la niña no ha cogido no os ha dicho comadre que no las coja vale porque es un jaleo en casa que coja piojos la niña así que esto va súper bien os dejo el enlace si queréis abajo porque es de amazon supongo que también en farmacias y demás creo que también es esta pero este me ha costado 11 euros y algo pero ya son 11 euros muy bien invertidos bueno siguiente bolsita y es esta de aquí que es del druni y del miniso creo que se llama algo así vale desde un y cogí esto de aquí que como sabéis a mí me encanta lavarme el rostro quitarme el maquillaje y demás en la ducha con leches limpiadoras y ésta no la había utilizado todavía y por ahí tiene muy buenas reseñas así que nada os dejaré los precios linkeados y demás abajo a ver hay más para que lo tengáis por si os interesa esa también está en maquillaje y en todos sitios vale así que no hay problema y lo otro de druni que cogí lo tenía en el carrito de maquillaje pero lo vi y dije pues lo quito del carrito y me lo cojo aquí es esto de aquí que es el bronzer holy holiday romance que es el que saca siempre el ratolina marta y evidentemente pues yo así que siguiente cosita y esto que recolía sobre los 4 euros y algo no me acuerdo vale lo tendréis abajo en la cajita de información y en el miniso luego me arrepentí porque digo esto en otro sitio está más barato pero bueno ya lo había cogido así que cogí esto de aquí van dos de estos de colonia a ver si lo podéis ver dos de colonia uno de jabón quedarse 2 de colonia 2 de jabón y este post dosificador vale creo que me costó cinco y algo y normalmente esto en otros sitios está más barato pero bueno ya estaba es para la niña para el cole y demás así que y esto que supo que le haría muchísima ilusión es una chuminada o sea es esto de aquí vale me pareció una estantería enorme de pared a pared todo de cosas así comida de esta china y no sé picoteo chino o japonés o no sé lo que es pero bueno me pareció súper gracioso y a ella le gusta también doraemon así que ideal y nada por ahora esto es todo hello bueno comentaros que he estado en el centro comercial vale tenía que comprar unas cositas acompañando a mi padre y pues he pecado con otras yo he tenido que coger porque tenía que coger una camiseta blanca la niña y he visto este pack este pack vale 9 99 vale este de aquí yo ya le cojo la ropa de la 130 y algo vale que es la siguiente la de 89 pero el lefties pasan de las 78 a la 9 10 y la otra que era 134 ciento no sé la veía extremadamente ancha vale porque veis estas camisetas las hacen así anchitas para que sean más cortitas pero estas ya las veo grandes por si me imaginamos las otras es un para que van cuatro camisetas sin dibujitos y nada una blanca otra así más oscurita en gris y en malvita y la verdad es que muy bien hoy después de algodón y ya y vi que yo sigo a chincharraviña si no la seguís pues no voy a poner por aquí abajo el enlace que ponía que había salido creo que la lefties este vestidito está en corte o el largo yo me lo he cogido el largo que vale 9 99 ya lo dejo aquí la referencia por si os interesa y es este de aquí que lo que viene siendo es un forro vale a ver lo podéis utilizar solo yo no voy a utilizar solo evidentemente porque no creo que me quede bien pero es un así de tubo vale que lo que para lo que sirve es para llevar encima estos que vienen así caladitos y demás para que no se transparenten absolutamente nada y me ha parecido ideal el taxi súper suave y oye por nueve con algo nueve diez euros está súper súper bien acabado y el tacto es súper súper bueno otra cosita más que he cogido y lo cogido y lo cogí en marvin mundo porque estuve mirando y no había y hacer un pedido online para que yo quería esto realmente lo que me hacía falta para hacer tener que hacer veintipico euros y sólo necesitaba esto este vale 650 en marvin mundo es este de aquí es el protector solar que hacía ya desde el año pasado que me lo quería coger y es este de aquí es protector solar del 50 si no recuerdo mal si 50 plus aquí lo pone a ver si me pilla ahí veis 50 plus bueno aquí también lo pone lleva a ver si es aquí en mi cara es que esto de ponerlo en este modo para que se enfoque lleva a ver 30 mililitros aunque el bote parece muy pequeñito pero lleva 30 mililitros y tengo ganas de utilizarlo a ver qué está y me costó 650 y ya está estas son las compritas que he hecho por ahora y espero que os haya gustado que os haya entretenido ya sabéis así darle me gusta suscribiros aquí abajo si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que suscríbete hasta la próxima Gracias por ver el video.